Más de 150 obras integran el renacer de un nuevo vuelo, una muestra de legado artístico de Fernando Jordt, que exhibe una colección privada y nunca antes expuesta con piezas que el artista realizó antes de morir. La exposición inauguró el 14 de enero y estará disponible durante un mes en la casona del Centro Comercial Galerías y en Millennium Plaza. Las obras más atractivas son parte del patrimonio personal del pintor y no estarán a la venta, pero su familia decidió compartirlas con el público para que conocen más sobre el autor. Antes de que él falleciera, estuvo pintando una serie de cuadros, una colección que en ese entonces la denominó vibraciones del alma. Y a partir de eso es que también hemos decidido retomar varias, quizás la mayoría de esas obras que nos habían quedado sin exponer, enmarcarlas muchas de estas y mostrarlas al público, para que ellos también puedan tener la posibilidad de admirarlas. El Renacer de un Nuevo Vuelo exhibe las 20 obras originales hechas por Fernando Jordt entre 2016 y 2018. También una serie de reproducciones en diferentes técnicas como cerámica, pequeñas esculturas, platos, floreros, canvas, serigrafía y arte en vidrio. Además de la exhibición, el público puede disfrutar de los talleres de pintura que se imparten en diferentes piezas que son una recreación de los diseños del artista. La familia y los trabajadores del taller han comenzado a experimentar con una paleta de tonos dorados y sepias, además de incorporar fondos negros, pero aseguran continuarán manteniendo la esencia que exploró el artista. Se trabajó en función de renacer, en función de que don Fernando falleció en el 2018 y estamos retomando todas lo que son las obras privadas que se tienen y estamos tratando de reubicar nuevamente el nombre de don Fernando a través de réplicas que se están haciendo de manera tradicional de las obras originales que la familia ha resguardado como parte del patrimonio. Entonces la idea del renacer es en función de volver a poner en alto el nombre de don Fernando a través de las obras que básicamente han estado ocultas al público y sabemos que son de muy buena aceptación tanto a nivel nacional como internacional. informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.